La cuarentena ahora es obligatoria en Argentina. Atención, ya no es una recomendación. Tenés que estar en cuarentena si volvés, por ejemplo, de un país, de los países donde hay circulación del virus. ¿Cuántas veces lo dijimos, no? El virus llega en avión, pero bueno, recién hoy se hizo este anuncio efectivo por parte del presidente. Van a tener que aislarse sí o sí quienes lleguen de países afectados por la enfermedad. Pero atención, los que incumplan van a estar incurriendo en un delito y se exponen a multas de hasta 100.000 pesos. Se habla de hasta penas de prisión según la ley. ¿Para quiénes? Los que hayan viajado a China, Corea del Sur, Japón, Irán. Italia, España, Francia, Alemania. Y Estados Unidos. Y es una situación dinámica. O sea, este cuadro de países puede ampliarse. La multa, reiteramos. 100.000 pesos, pero hay prisión también. Claro, porque es una persona que puede estar generando riesgo social con contagio de enfermedad grave de 3 a 15 años de prisión. Estamos hablando de una figura penal. Bueno, claramente uno se pregunta hasta qué punto tenemos que repensar cómo somos y cómo nos comportamos si necesitamos que se nos imponga una pena de prisión o una multa para que hagamos lo obvio para el bien común, ¿no? Pero sí, hoy ha habido un caso de una señora que escapó de un hospital luego de que le pidieran que se aísle. El comportamiento humano a veces es un misterio. Estamos todos aprendiendo. Sí, y estamos ante una posibilidad, insistimos. Tanto, ¿cómo andás, Doc? Bien, muy bien. Tanto hablamos del argentino, tantas cosas nuestras, dicen, en el mundo. Estamos ante una posibilidad. Sí. Realmente. Lo primero que quiero decir de esto respecto a que sea obligatorio es que me parece bien. Vos sabés que en medicina no hay nada obligatorio. Yo puedo darte un diagnóstico, decir mi sugerencia médica y si querés lo haces. Todo lo que el médico dice, vos tenés la decisión de tomarlo o no. Siempre yo digo como médico, mire, haga esto, me parece que esto así, así, así. Pero son lentejas. Si querés las tomas y no las dejas. Es decir, decide uno. Ahora, hay dos cosas que son obligatorias. Que desde el punto de vista bioético, desde el punto de vista de la ética médica, son obligatorias. La primera es la vacunación. Porque el bien común está por encima. Es lo único que es obligatorio. No hay nada obligatorio en medicina. Excepto la vacunación. Por eso es tan importante la vacunación. Por eso insistimos en la vacunación. Sarampión. Por eso el plan calendario de vacunación. ¿Por qué? Porque el bien común está por encima del individual. Y este es el otro caso. El que viene es este. Porque el bien común está por encima del individual. Bueno, y voy a una frase que es definitivamente autorizada y es una advertencia. Hoy el ministro de Salud, Ginés González García, advirtió que es inexorable que exista la circulación del coronavirus también en nuestro país. Ni más ni menos. Inexorable. O sea, que va a ocurrir. Va a ocurrir. Y ahí viene la otra pregunta inmediata. Porque tenemos que, de verdad, no es el pánico, no es el susto, pero sí ocuparnos, saber. Cuarentena. ¿Qué es en la cuarentena? ¿Qué hacemos? Cuarentena es estar... Esto viene de la edad media, 700 años atrás. Cuando había la peste, se descubrió, se pensó en un momento que estar separados era bueno porque no se contagiaban. Venía de cuarentena, de 40 días, simplemente por una referencia bíblica, 40 días pasó Jesús en el desierto. Hoy tenemos una cuarentena de 14 días que tiene el menor contacto posible y sin actividad social. Exacto. No verá a nadie. Explícalo, digo, yo vengo de Europa hoy, me voy a mi casa, ¿con quién puedo tener contacto? La empleada doméstica, por ejemplo, ¿le digo que deje venir? ¿Vamos a hacer un ensayo? Sí. Mamá, papá, hijo, hija. Papá viene del exterior, por trabajo o lo que fuera. Cuarentena. No queda otra. ¿Dónde se queda? En casa. Está claro. En casa. ¿Cuánto? 14 días. ¿Por qué cuarentena de 14 días? Porque 14 días es el periodo de incubación del germen. Promedio entre 4 y 7, pero puede ser del 1 hasta el 14. ¿Qué hacen los otros tres? Lo más lejos posible del papá. Usar un baño distinto. Usar cosas distintas. O usar el baño con protección cada vez que no hay dos baños. Cubiertos distintos. ¿Por qué? Para que no se contagien estos tres. Claro. ¿Y estos tres qué llevan? ¿Se quedan adentro? No. Pueden tener vida normal. Siempre y cuando... No estén en contacto. No estén en contacto con quien está en cuarentena. El que está en cuarentena, está en cuarentena pero sano, no tiene enfermedad. Pero tenés que esperar hasta el día 14. Vamos a suponer que en el día 12 empieza a toser y eleva la temperatura. Le ponen el termómetro, 38.5. Ya pasó de ser un caso, ya empieza a ser un caso sospechoso. Sospechoso, sí. Empieza a ser sospechoso, es el primer paso. Y empieza a contagiar. Entonces ya ahí cambia la conducta con los otros tres. Porque pueden contagiarse y deberán entrar en control domiciliario en cuarentena los otros tres. ¿A partir de ese día? A partir del día que este empieza con sintomatología... Empiezan a regir los 14 días para el otro. Para los otros tres, ahora en este va a ir a estudiarse para ver si la fiebre que tiene es por coronavirus. Por decir otra cosa, no.